Dentro del mundo de las maestrías de Clash Royale hay una carta que muchos dicen que es la mejor de todas Pero es muy difícil de completar su misión en la maestría Vamos a ver de qué se trata y si es tan así, si se puede decir que es una misión imposible No se pierdan este video hasta el final Hola familia Clashyera, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y hoy vamos a estar analizando la carta del gran dios esqueleto gigante Vamos a ver si realmente es tan imposible conseguir la maestría a nivel 7 de esta carta No se pierdan este video hasta el final Y desde que comenzaron las maestrías en Clash Royale la comunidad no tardó mucho tiempo en empezar a clasificar las maestrías más fáciles y las más difíciles Ya habíamos visto en videos anteriores el caso por ejemplo de la maestría del golem de hielo Y también la del recolector de elixir como una de las maestrías más difíciles o hasta nombradas como imposibles del juego Clash Royale En esta oportunidad, aunque me duela un poquito porque es mi carta favorita Vamos a hablar del gran rey esqueleto porque una de sus misiones es prácticamente muy difícil de hacer O por lo menos llevaría muchísimo tiempo en concretarla Vamos a ver de qué se trata y cómo se puede lograr de una forma más rápida Si vemos el primer conjunto de tareas que tiene el esqueleto gigante en su maestría Vemos que tiene que infligir daño Eso relativamente es bastante fácil Aunque los números de infligir daño sean 220.000 puntos que tenés que conseguir en la primera fase En la primera tarea del primer conjunto Y le mando muchos saluditos a Mr.Sus y el Areci que me mandaron esta imagen gracias de corazón amigos En la segunda tarea son 670.000 puntos de infligir daño Y finalmente en la tercera tarea son 1.120.000 puntos de infligir daño Pero como les dije anteriormente, esto se hace relativamente fácil Sobre todo si viste el video de Magui de los super trucos Donde te enseño esta técnica increíblemente que no falla Sobre cómo conseguir muchísimo daño con el esqueleto gigante A través de la curandera y también el espíritu sanador Así que no te pierdas este video después de este si no lo viste Porque está muy bueno la verdad Y otra de las técnicas ya confirmadas para hacer Es la que mostraron muchos youtubers de emparejar con un compañero o un amigo en el modo fiesta Pero bueno, esto requiere un poquito más de coordinación y más de dificultad Porque tenés que hacerlo justo en el momento justo Emparejar con tu amigo y ahí trabajar en las maestrías Ya haré un video especial en esta semana sobre esta técnica Que ya está probada oficialmente por Clash Royale o Supercell Pero donde comienza el terror de esta maestría Inclusive de aquellos que adoramos y alabamos al gigante esqueleto Bueno, en el segundo conjunto de tareas tenemos que golpear a la torre Tanto en la princesa como la del rey Esta es la misión particularmente difícil o hasta casi imposible Porque es muy complicado de hacerla También los requerimientos que tienen estas tareas Le esquivan a la técnica que estábamos mostrando de los youtubers de emparejar con otro Porque aunque emparejes con otros No vas a conseguir muchos golpeos del esqueleto gigante en la torre rival Ni hablar de lo que podrías conseguir en ladder u otros modos de juego En los que el rival no se deje ganar o no deje que el esqueleto gigante llegue a la torre Además tengamos en cuenta que el esqueleto gigante A diferencia de los demás tipos de gigantes en Clash Royale Es el único gigante que no va directo hacia las estructuras Esto lo hace particularmente super difícil de que ataque o que llegue a una de ellas Ya que se distrae durante todo el camino por diferentes tropas terrestres Que son sus objetivos principales En fin, para la primera tarea de este segundo conjunto Tenemos que el esqueleto gigante tiene que golpear 280 veces cualquiera de las torres De la princesa o del rey En el segundo nivel de estas tareas tiene que golpear 800 veces Y en el tercer nivel tiene que golpear 1400 veces Que completa locura Y ya estamos en Clash Y vamos a ver como está mi esqueleto gigante Y ven que estoy a 7 golpes de ataque a torres Para completar esa misión y llevarlo a nivel 6 Como ven el primer conjunto de tareas ya lo completé hace rato Porque con el truco que les di en el anterior video Está muy excelente la técnica esa Bueno vamos a buscar partida y vamos a ver con que nos enfrentamos El objetivo principal deseamos buena suerte Es lograr 7 golpes con el esqueleto gigante El emote del minero que me lo compré porque está genial Me encanta No sé cuando perdés o cuando te sale una jugada Aplicar ese emote me encanta realmente Y bueno empieza con un mega caballero Vamos a ver un mega esbirro Otra vez el emote del minero Y el objetivo acuérdense que es golpear Me pusieron también el emote del minero al costadito Que me está viendo El objetivo simplemente es que nuestro querido esqueleto gigante Logre su maestría Golpear 7 veces Así que estoy pensando Bueno vean que hay que defender con el esqueleto gigante Ahí atrás porque nos van a destruir Ese mega caballero que empezó a golpear Pero bueno la lanza cohetes La curandera se va a encargar de ellos La bomba del esqueleto gigante Un poquito del mini peca y también del mago Y hasta ahora vamos bastante mal Porque empezamos perdiendo Muchísimo daño nos hizo Pero bueno Un ataque super secreto de mago Y que se nos viene con mini peca Lanza fuego y espíritu sanador Baja una peca Bueno el espíritu sanador Hace lo suyo Hace su trabajito ahí Y nos deja que el mini peca Le golpee un poquito más a su madre Así que tenemos al mega esbirro Y vamos a ver si podemos ahora conectar Al esqueleto gigante Que como les dije Es una misión muy complicada Y muchísimo más en ladder Porque cuando llega un esqueleto gigante En una partida normal Es bastante difícil el que lo haga Así que bueno Se viene un verdugo Parece que tiene muchísimo elixir este hombre No se como hace Johnny Que está tirando de todo tirón Ya un peca Un mega caballero Un mago De tener el mazo más caro del mundo Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Acá esqueleto gigante Ya está No importa perder esta torre Creo que usó mucho elixir Así que el esqueleto gigante Camina Y va a llegar Y va a llegar Y va a llegar Y llegó el esqueleto gigante Le vamos a agregar un espíritu sanador Un poquito Para salvarlo Un poquito más de vida Y ya golpea Dos, tres veces Y creo que conseguimos la misión Cuatro Cinco Atraemos con el tornado Ese mago Seis Si lo logramos Siete veces Ahora si ya tenemos La maestría Del esqueleto gigante A nivel 6 Estoy muy contento Pero ahora si Terminemos esta partida Y continuemos con el video Muy bien Y después de sufrir un poquito Ganamos la partida Y ahora si vamos a ver Lo que conseguimos Tenemos La maestría Del esqueleto gigante A nivel 6 Pero bueno Lo que les decía Ahora nos toca Golpear las torres Mil cuatrocientas veces Para conseguir la maestría A nivel 7 Y esta Acá comienza La verdadera misión Imposible Porque les voy a explicar Lo siguiente Si tenemos en cuenta Que un esqueleto gigante Nivel 12 Va solito Sin que nadie lo moleste Y golpea la torre La princesa La llega a golpear 12 veces Hasta que la destruye En el caso De que nuestro esqueleto gigante Llega a la torre Del rey Sin que nadie lo moleste En una situación Totalmente utópica Por supuesto La va a llegar A alcanzar A golpear 19 veces Para destruirla Es decir Si el esqueleto gigante Comienza destruyendo Las dos torres De las princesas Tendríamos 12 golpes Por un lado Y 12 golpes Por el otro Y si a esto Le sumamos Que después Va hacia la torre El rey Solito Como si nada También sumaríamos 19 golpes Lo que daría Un total De 43 golpes Por partida Obviamente Estos 43 golpes Lo vas a conseguir Solamente Si te emparejas Con un amigo O un conocido Que se deje ganar Y que deje Que el esqueleto gigante Golpee Sin parar Porque si lo haces En ladder O en modo fiesta Sin emparejar Con ningún conocido O amigo Es imposible Directamente Que lo hagas A menos que se le vaya El internet Al rival Y encima Suponiendo que haces La técnica Con un amigo De emparejar Y lo logras Tendrías que jugar Aproximadamente 33 partidas Dejando Hacer que el esqueleto gigante Destruya todas las torres O sea Tu amigo Directamente No tiene que hacer nada Prácticamente No gana nada O sea No lo va a hacer Nunca por vos Y bueno Familia de Clash Esto fue todo Por el video Espero que les haya gustado Mucho Ya recuperé mi voz Así que hoy Va a haber un directo Para farmear maestrías No se lo pierdan Estén muy atentos Al canal de Twitch Y si te gustó este video No olvides dejarme un like Un lindo comentario Compartir Si crees que se lo merece Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Chau Chau